Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a mostrar mi colección de correctores. Muchos personas me han estado preguntando, me han estado diciendo que si les puedo hacer videos de mis correctores, de mis contornos, de mis labiales, así de varias cosas y les voy a estar haciendo poco a poco. El día de hoy traigo los correctores para que tú los conozcas. Te los voy a mostrar. Cuéntame cuál es tu corrector favorito. Aquí el primero que te voy a mostrar es un corrector de la marca Sunny J. Tengo este que es así. Tiene su brochita. No te voy a mostrar cada uno en swatch porque sería muy largo el video porque sí son bastantes. Tengo otro también de la marca Sunny J. Te estoy mostrando primero los más económicos. Tengo otro también de la marca Sunny J. Que es así con esponjita. Tengo otro también de Sunny J. Que es así. Este también es de Sunny J. Es para hacer contornos. Este también es de la marca Sunny J. Este viene así. Estos de Sunny J me gustan bastante para aplicar en lugar de primer de ojos. Utilizo esos de Sunny J. Ahora otro que te voy a mostrar económico es este de la marca Viapo. Es este que es en esta tonalidad. Tengo este de Viapo. Tengo este otro que es amarillo para corregir. Te voy a mostrar estos que tengo líquidos y en barra de Bisú. Tengo este que es líquido de Bisú. Tengo otro también líquido de Bisú. Tengo este blanco también líquido de Bisú. Tengo este blanco también líquido de Bisú. Y tengo en barra este también de Bisú en esta tonalidad. Tengo este otro. Este que es blanco. Este que es lila. Este que es un poco salmón. Y este otro que es un poco más cafecito para contornos. Tengo esos de la marca Bisú. Tengo este de la marca LA Girl. Este es muy parecido al de Sunny J. El de Sunny J es muy parecido a este. Nada más que este es más costoso. Que tiene su brochita. Está este otro. Y está este otro también en tono verde. Para correcciones. De los económicos también tengo este de Crian Color. Luego tengo estos que son en crema. Este es así como en crema. Otro también que tengo igual en crema. Este también en crema amarillo. Tengo este otro también en crema. Estos que son en crema son un poquito más cubrientes, más pesaditos. Para si quieres cubrir imperfecciones, manchitas. Luego tengo estos dos de la marca Maybelline. Tengo otro que ya está casi por terminar. Ese no me lo traje. Estos me gustan bastante. Con su esponjita. Tienes que tener cuidado y estarla limpiando. Y no pasa nada. Muchas personas dicen que a veces son malos con esponja. Porque acumulan muchas bacterias. También depende como tú los utilices. Depende del cuidado que les des. O como los limpies. Tengo este de la marca L'Oreal. Este tiene muy buena cobertura. Tengo tres que son de la marca Beauty Creation. Este amarillo. Este que está un poquito más clarito. Y este más clarito. Son tres los que tengo de Beauty Creation. Y tengo este que es de Pink. Pink Up. Tengo este. Y luego tengo este que es de la marca Amoros. Tengo este que venía en un paquetito de productos que compré. Este viene así. Muy clarito en barra. Tengo este de la marca Natura. Este me gusta muchísimo. Porque tiene muy buena cobertura. No seca el contorno. Y deja muy bien. Me gusta mucho. Los de Red Blue son dos diferentes tonos. Uno está un poquito más clarito. Y el otro poquito más amarillosito. Tiene diferente tonalidad. Y luego tengo este que es muy parecido al de Revlon. Pero este es de la marca Vogue. Este es un poquito más económico que el de Revlon. Tengo este que es de la marca NYX. Y tengo este que es el que me gusta muchísimo. Que es Serum de la marca NYX. Es como tipo serum. Que te ayuda a corregir. Y te ayuda a hidratar. Para que no te quede muy seca esta parte. Y se marquen mucho las arruguitas, líneas de expresión. Son todos los correctores que te venía a mostrar el día de hoy. ¿Cuál de ellos has utilizado? ¿Cuál de ellos tú tienes? ¿Cuál de ellos te gustaría probar? Cuéntame para saberlo. ¿Cuántos correctores tienes tú? ¿Tienes muchos? ¿Tienes poquitos? ¿No te gusta utilizar corrector? ¿Cuál de ellos te gusta utilizar? Cuéntame para saberlo. Pues el día de hoy te vine a mostrar los míos. Para que tú los conozcas. Y veas cuáles son los que estoy utilizando. Pues muchísimas gracias por ver. Por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos. Y mi contenido te ha gustado. Te invito a que te quedes. Te suscribas. Me regales todito arriba. Cualquier cosito. Cualquier dudita. Aquí abajo en los comentarios. Te quiero invitar a mi otro canal. Que se llama Lu Bellas. Pasa y suscríbete. Para que no te pierdas ninguno de los videos. Que suba en este canal. Ni en otro canal. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima.